Vamos allá. 40 grados de calor por una comarca No corre el aire queso por si nadie en el vía El sol derrite sin piedad todo el asfalto Y mis neumáticos se siguen calentando Estoy aquí en la mancha estoy Y apareció un chimpancé que al coche se subió Un chimpancé que el coche me volcó Un chimpancé que se escapó de un zoo 200 metros más atrás había una señal Con un dibujo de una vaca en forma triangular Modera y su velocidad rezaba el texto Jamás pensé en encontrarme yo con esto No, no, pero esto es lo que hay Y apareció un chimpancé que al coche se subió Un chimpancé que al coche me volcó Un chimpancé que se escapó de un zoo Y apareció un chimpancé que al coche se subió Un chimpancé que al coche me volcó Un chimpancé que se escapó de un zoo Un chimpancé que se escapó de un zoo 40 grados de calor por una comarcal No corre el aire queso por si nadie en él Esto entiendo que he vuelto a empezar Pero por favor, cállate Ah, vale, bien Ahora habla Ahí está, ahora sí Es una falta de respeto